Bueno gente, acá estamos en una nueva Star Series en Holly y bueno, básicamente entendí un par de gente en TS, resolví un par de Insights, de Terribyting, etcétera así que bueno, si les gustó el vídeo no olviden darle like y suscribirse y nada gente, sin nada más que decir, nos dejo con el resto del vídeo ¿Rezu? Sí, ¿cando mío? ¿Todo bien? No, me hicieron Insights, me robaron todo un cofre con ítems especiales y armadura ¿En qué valía? En KidMop. Bueno, ¿de HCF? Sí, sí, de HCF. Ok, ¿cómo te llamas? ToxicFan-bajo. ¡Qué andadro! ¡Hola! ¿Cuántos? ¡Ah! A ver, ahí me sacaron eso. ¿Me puedo sacar unas fotos? Sí, a ver. Enseñame en qué cofre te sacaron. Acá y acá. Estos dos cofres. ¿Tenía model que te disincide? ¿Qué? Sí, tenía subclime ahí. Sí, o sea. Que sí tenía Captain. Sí, sí tenía. El que te robó, tipo, sacó... Sacó pila de huevitos, de Ninja Shears que teníamos. Y antes de grabar un par, creo. Vamos, yo no le voy a revisar los jambandos. Estos dos cofres. Esto fue hace... Una hora. Fue recién esto. Se peleó con un amigo. Y... No sé, se calentó. Lo mató a mi amigo. Pero tal, el Iván Kille es legal. Y bueno, no importa. Pero ahí cuando se fue, se llevó pila de cosas. A ver si tiene Faction. Aquí va... Venture. Estoy quedando feliz. A ver si lo voy a bañar. Por la voz que soy de la Faction. ¿Sos el líder? Sí. Ok. X Venture. Vamos allá. Venture y abajo X. Vamos a bañarlo por Inside. Ok, no me estaría con nada. Ahí. Ahí te voy a hacer un robloque. Solamente estos dos cofres te saco cosas? Sí, sí. Por favor no me robloquees toda la base porque teníamos como banda de case. Ahí está. Ahí te dije todo. De esos dos cofres. Hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh... Quería que portar algo en... No sé si se podía tepear a mí. Eh... Eh... En... UHC... Packion. Voy. Voy. Me llamo a tu tío Zetapro. No te llamo ahí. No te llamo ahí. No te llamo ahí. ¿Estás conmigo? Estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Dale. Eh... Mire. Quería reportar es que... Todo esto me lo rompió un miembro de mi Faction que ya lo quiqué. Me rompió todo esto. Yo lo iba a cubrir con mesa de crafteo, pero quería esperar a quien lo viera en el tab. Me rompió aquí también las tolvas. Y tengo un mensaje donde me puso... Te rompí las tolvas, te destruís todo, todo, todo. Tengo un mensaje. Ahora que tolvas... ¿Te rompió? ¿Te rompió? Aquí habían tolvas. Y... Lo rompió absolutamente todo y se fue. En otro server también. Te rompió, osea, ¿los cofres? ¿Los cofres? ¿Los cofres? Eh... No, no me sacó nada. ¿Y por qué te rompió las cosas? ¿Por qué te rompió las cosas? Porque en otra modalidad, estábamos jugando Skyward y lo maté y luego le dije a mi chavo me tengo que ir y lo que hizo como que se enojó, no sé por qué, y luego me vuelvo a conectar y me encontré con la base así, vi el mensaje y entré al tiro y vi toda esta base así destruida. Ok, no, no tomes nada. La voy a ganear, pero me decida. Le paso el nombre de mis amigos. Y Rainbow HD. Sí, sí, y Rainbow HD, ese mismo. ¿Hace cuánto fue esto? Hace dos horas. Sí, hace dos horas. El mensaje me lo puso aquí a la chilena, me lo puso a las 15 de 14, a las 14. El mensaje me lo puso. El mensaje me lo puso. Ay, gracias. Bueno, era eso nomás. Y sí, una cosa más. ¿Qué pasó? Soy suscriptor y me puedes regalar una foto. Sí, obvio. Muchas gracias, Ray. Bueno, gente, acá estamos en el CHSF y me llamó el Tito. Hola, Tito. Hola. Que la habían grifeado alrededor de la base y generalmente no se puede grifear así excesivo. Y fue, encima... No, no fue. Amigos, fue una banda de gente. Fíjate con el que hay. Bate el ángel. Hay una puerta acá, boludo. ¿Por qué? Y acá era el de Arta. Amigos, mirá arriba. A ver, voy a bajar a ese al lado. ¿Vas a hacer una base? Sí, sí, pensé que se habían hecho. No, o sea, hacían una rebase arriba de la base. ¿Y qué es esto? Bueno, me voy a dejar una bajaza, una bajaza, ese chipopo de huevenado. Bueno, no voy a bañar a nadie porque fue mucha gente y tipo acá se ya. ¿Ven? Pero lo vamos a sacar bastante rápido. Hasta... Yo ni el pedo me pongo a sacar todo eso. Igual cero. No me vale, te imaginas que... Vamos, no me vale. Le raste duro igual. Una. Bueno, la verdad. SP área 5. Ay, ¿sabes si te rompo lo que te vas a hacer? No, si te vas a hacer de ver rock y vidrio, igual que te voy a romper. Por eso. No, lo rompí todo a los vecinos. No son cosas que pueden pasar si son estas herramientas. No es que te pongas alrededor. Tipo nada, podes ir con tu cita para... Arriba, pero no para... Un momento. No para... ¿No podes clamear? ¿No podes tipo poner una región acá? Ah, no. Así en... En banana, tipo alrededor. Hola. ¿Tienes alguna foto, alguna prueba de lo? Pasame la foto, por favor. Y decime en qué modalidad. Está en la onda de AR. Ok. Acá matando, es not chequio. Ok. Ahora, déjame ver. Eh, qué modalidad es AR. AR Esquats. Eso. 23 horas, por ahí. Ahora. Ok, acá veo que me invitó. Ok, acá veo que me invitó. a las que hay a los límites y en la sanción y a la parte no voy a dejar una hora de recente de mer y ahora vamos a ponerlos ahora más